En el caso de la NAPTA Super 95 ajusta 1 peso con 50 y el litro pasa a costar 80 pesos con 88. En tanto el gasoil 50S se incrementa a 3 pesos y el litro pasa a costar 64 con 99 en el surtidor. En cuanto al super gas se mantiene congelado hasta fines del mes de septiembre para toda la población. El precio por kilo es de 63 pesos con 35 por lo que una recarga de 13 kilos sigue costando 823 pesos con 55. Los beneficiarios del plan social del Ministerio de Desarrollo Social acceden a recargas a la mitad de precio. El Ministerio de Industria, Energía y Minería destacó en un comunicado que el ajuste en el precio de los combustibles es por debajo del precio de la paridad de importación. Cuso informe mensual publica la unidad reguladora de servicios de energía y agua. En su último reporte marcaba un incremento de 6 pesos con 41 para la NAPTA Super 95 y de 10 con 75 en el caso del gasoil 50S. El gobierno hace referencia a un traslado parcial de la suba de los costos internacionales con el objetivo de moderar el impacto sobre los consumidores. En lo que va del año el petróleo Brent aumentó 51% de 74 dólares por barril en el promedio de diciembre a 112 dólares en el mes de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.